Este es el espacio Natalia por Arganda. Natalia pregunta, el pueblo responde. Inolvidable amigos oyentes, inolvidable la fiesta de este pasado viernes en Restaurante La Bodega con motivo del trigésimo aniversario del mismo. ¡Qué fiestón y qué guapísima iba ella, la más bella, Natalia Sánchez! Hola a todos, ¿qué tal? ¡Qué guapa ibas! ¡Ay, íbamos todos guapísimos! Pero si es que la gente te paraba, la gente te besaba, la gente se hacía fotos contigo con ese vestidito que te pusiste tan veraniego. La gente decía, tú eres Natalia, Natalia, ¿qué te vi? Sí, sí, una foto, mira, mi niño se río mucho contigo y tal. Allí queríamos todos fotos, era un momento inolvidable. La Bodega, el mejor restaurante de Arganda del Rey. ¿Y cómo te pusiste de gambas, eh? ¡Uy, qué rico todo! Y de centollo. ¡Cómo nos gusta, eh! ¡Cómo nos gusta la comida! Y cómo te pusiste de jamón, cinco jotas y de lomo bueno de guijuelo. Cuando el ambiente es bueno y la comida mejor todavía, pues nos lo pasamos todos muy bien y disfrutamos, llenamos bien la panza. Ya, ya, y de Petit Mouin de Moisandón también vi que... De todo. Todo bien ahí. Que no faltara de nada. ¡Qué barbaridad! Tú, aparte de don Javier Vallejo como responsable de la bodega, tú te llevaste muchísima atención, eh. Pero muchísima atención. Una maravilla. Y tú también, tú también, Jorge. La gente te quiere. Me quiere. Ay, gracias a todos por querernos, por escucharnos todos los días. Muchas gracias a todos. La gente te quiere, te respeta, te adora, es que eres adorable, querida amiga. Eres maravillosa. Bueno, me has hecho un autógrafo, tú también a mí. Dame un autógrafo, escríbeme aquí. Te lo voy a escribir, a ver. Con aquí en el brazo. Con mucho cariño. De Natalia Sánchez. De mí para ti. Natalí que te vi. Natalí que te vi. Correcto. Y oye, cuéntame, Natalí, con qué pregunta has sorprendido al pueblo hoy. Pues ya estamos de vuelta una semanita más, que seguro que muchos de vosotros ya estáis disfrutando de unas merecidas vacaciones. Así que vosotros descansad mucho. Y los que seguimos trabajando, como nosotros, mucho ánimo. Que las cosas hay que hacerlas con alegría, que seguro que así salen mucho mejor. Y con positivismo y buen humor. Hoy vamos a hablar de aquí, de Arganda. Así que mucha atención, que seguro que os lo sabéis. Ahí va la pregunta de hoy. ¿Sabéis que han encontrado unas columnas de alabastro en Arganda del Rey? Vamos a ver lo que habéis contestado. ¿Sabe usted de dónde han sacado unas columnas de alabastro? No. ¿Y sabe lo que es el alabastro? Supongo que es un azul. ¿Un color? ¿O me equivoco? ¿Sabe usted de dónde han sacado unas columnas de alabastro últimamente? ¿Unas columnas de...? ¿De alabastro? Yo no sé ni lo que es eso, niño. ¿No sabe dónde viene el alabastro? El alabastro no sé yo dónde viene, no. ¿Sabe lo que es? ¿Tiene alguna idea? Yo tengo una idea, pero no sé de dónde viene eso. ¿Cómo explicaría usted el alabastro? ¿Hasta luego? No puede preguntarte eso, porque no tengo ni idea, hijo. No tengo ni idea del alabastro. ¿Sabe usted de dónde han sacado unas columnas de alabastro? ¿No le suena a usted haber oído? ¿Pero aquí en Alganda? ¿Aquí en Alganda? Sí. Creo que sí. ¿Y de dónde sabe usted? No sé qué decirte, pero prefiero no decirlo por si meto la pata. No se preocupe. Sí. ¿Y sabe qué es el alabastro? Sí. ¿Cómo lo define? Como de mármol, ¿no? Sí. ¿Y de dónde viene? ¿Sabe cómo se utiliza? Pues de las canteras, ¿no? ¿Sabe usted de dónde han sacado unas columnas de alabastro aquí en Alganda? No. ¿Y sabe lo que es el alabastro? No, tampoco. Tampoco. ¿Sabe usted de dónde han sacado unas columnas de alabastro aquí en Alganda? No, es que no se oida aquí. Lo siento. ¿Y le suena al alabastro qué es? No. ¿Sabe usted de dónde han sacado unas columnas de alabastro aquí en Alganda? No. ¿No le suena a haber oído? No, no, no. ¿Y sabe qué es el alabastro? ¿Me podría usted decir algo sobre el alabastro? O de mármol, no, o algo así. ¿Sabe de dónde lo sacan? De canteras, digo yo. ¿Y de dónde viene? ¿Quién lo ha utilizado antes? ¿Sabe usted? No sé, y los italianos, a lo mejor, o algo de eso. ¿Usted de dónde han salido unas columnas de alabastro aquí en Alganda? ¿Unas columnas de qué? De alabastro. No tengo ni idea. ¿No le suena a usted el alabastro de que puede ser? El alabastro es piedra, ¿no? ¿Y sabe usted de dónde la sacan, de dónde viene? No sé, de alguna cantera o algún sitio, que no lo sé. ¿Y han salido aquí en Alganda? Alguien será millonario con ellos. ¿Sabe usted de dónde han salido unas columnas de alabastro aquí en Alganda? Pues no. No tengo ni idea, ¿eh? No sabemos dónde. No sabemos dónde. Ni idea, ni idea. ¿Y sabe usted qué es el alabastro? Pues tampoco. Bueno, hay muchas piezas de alabastro. Hay ceniceros, hay figuras, muchas cosas. Ahora, ¿sabe lo que es? Es como... A ver. ¿Un material de construcción o...? Hombre, es como el malmo, parecido al malmo. Pero es distinto color y distinta forma, sí. El alabastro, sí. ¿Sabe usted de dónde han salido unas columnas de alabastro? Las columnas de alabastro. ¿De dónde han salido los tronos más pilladores de Albraga? ¿Pero sabe lo que es el alabastro? El alabastro, sí, así, como malmo, cosas así, ¿no? Uy, uy, uy. Aunque muchos sois de Alganda de toda la vida, hay cosas como estas que todavía se os escapan. Y es que, claro, muchas veces no podemos saber todo lo que pasa en nuestro municipio, porque pasarán muchas cosas de ahora, de la actualidad y de antes. Pero bueno, por eso estamos aquí, para aprender un poquito más de Alganda cada día. Pero vamos al lío, y es que han encontrado unas columnas de alabastro de la antigua Casa del Rey. Y diréis, ¿y eso qué es exactamente? Pues bien, el alabastro es una piedra natural muy apreciada debido a su color, su textura y las propiedades que tiene. En el pasado se consideraba una piedra semipreciosa. Y en Egipto y Mesopotamia, los artesanos la usaban para objetos decorativos y sepulcrales, por lo que eran de gran valor. Y es que el alabastro se encuentra en canteras a cielo abierto, en forma de rocas que afloran a la superficie o se adentran en la tierra. Y actualmente incluso se esculpen esculturas en este material. Y se emplean en la construcción de piezas ornamentales. Y nada más, yo me despido por hoy. Os recuerdo el teléfono de nuestra emisora para que nos hagáis llegar sugerencias sobre Alganda. Y es el 91 872 99 16. Y si queréis volver a escuchar el programa, podéis hacerlo en nuestra página web, radiosurestemadrid.com, que paséis un buen día. Hasta mañana. Adiós alabastrilla. Adiós alabastro. Adiós alabastra. Adiós alabastro. Adiós alabastro. Natalia Sánchez. La leña Natalia Sánchez. Natalia pregunta y el pueblo responde. Natalia por Argandia. En la sintonía de 0.100.0. Natalia por Arganda. Quien sabe, el próximo en Responder puede ser usted.